hola buenos días y buenos días bienvenidos a la finca casablanca hoy tenemos un invitado aquí en nuestro canal estamos en una finca cacaotera aquí en gigantes conocido como la ciudad cacaotera y tenemos al señor reinaldo guzmal una inminencia en el cacao entonces nos va a enseñar un poco acerca del proceso del café desde la mata hasta el consumo ya del chocolate que a mí personalmente me fascina entonces vamos a estar haciendo un recorrido aquí en la finca casablanca aprendiendo un poquito sobre el cacao bueno entonces para que la planta de cacao empiece a dar frutos se espera más o menos entre cuatro o cinco años y empieza a dar estas mazorcas se le llaman estos frutos y miren qué particular lo das también en los troncos y también en sus hojas y entonces ya empiezan a darse empiezan a crecer llegan a un tamaño grande luego se ponen amarillos y luego si empieza el otro proceso y el señor reinaldo me cuenta acá él se impresiona también como este este palo de cacao tiene 200 años y todavía da frutos de cacao impresionante y también esta finca y gigante es reconocido por el sabor tan especial que tiene el cacao que producen acá por esa razón estamos aquí conociendo un poquito más acerca del cacao y bueno aquí si ven estas arruguitas esto hace que sea diferentes variedades de cacao aquí podemos ver por ejemplo esto que tiene estas línecitas allí vi uno que tiene unas línecitas más unidas también es otra variedad de cacao y esta variedad esta es otra variedad de cacao miren rojizo flor del cacao se inicia en aquí en esta después abre la flor y viene el insecto polinizador y le deja el polen para que se vuelva fruto después pasa a esto ya más grandezito que le llamamos pepino después pasa a este estado que ya es como de cuatro meses y después pasa a este que ya madura pronto a los seis meses completos según unas comparaciones que yo hice una vez seis meses que le faltan cinco días pero de ahí no pasa ni acelera entonces es la vida de cacao y ya cuando está amarillito o depende también de la recolección de la variedad porque acabamos de ver uno rojo que se pone un poquito amarillito pero con rojito entonces ahí ya está el fruto para bajarlo y hacer el proceso si moniliasis hay una plaga que le encanta al cacao que se llama moniliasis mira esta tiene y ustedes como hacen y daña toda la fruta toda la fruta la daña comienza de adentro para afuera entonces cuando uno la va está todo dañado el grano y como hacen para evitar ustedes las plagas podar la labranza porque se amañan mucho en lo fresco entonces es una labranza sin podar pues es fresquita entonces se amaña el animalito que pone los huevos y que hace ese daño ok tiempo de cosecha de pronto hay que hacerlo más ligero porque habiendo harto madura y entonces no se puede después se embainan con eso con harto cada tres semanas normalmente ellas recogen frutos y hay calor entonces como todos esos hongos se amañan es que la monilia que la no se que el pájaro otro no todos es con por 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 lo fresco falta de sol falta de sol entonces al podarla le entra sol por el centro le entra calor y no se amañan los insectos esos ni los microbios bueno la manera de evitar esa plaga es podando podando la plantación la plantación para que le entre sol, luz y no se amaña ahí la plaga bueno este sitio que es donde se acumula todo el cacao de la plantación y después entonces se busca gente, mujeres para que desgranen y otros para que despiquen y se hace eso la despulpar o que? pues sacar los granos de la cáscara si como hay que sacarlos de ahí y no echarle el, lo llamamos nosotros el corazón de eso no es que se le puede echar el sacado sino botarlo solo las pepitas solo las pepitas y blancas y blancas según ahora las las peticiones para exportar entonces son que no lleven granos negros ni tantico oscuro ok entonces bueno después de que está el fruto se trae a este lugar y ya les explicamos pues el proceso no? la pican, la abren y las botan aquí entonces los que están aquí que llamamos de granadoras cogen la mano, con la mano y sacan la pepita y botan la cáscara para allá como se ve aquí una de las cosas importantes es la altura que estamos estamos cerca de 850 metros en gigante y es uno de los cajacaos, si no es mejor, de los cajacaos que hay en Colombia y bueno después de que se despulpa sale la semilla, esto es lo que va a producir el cacao no? pues el fruto, la pulpa se bota y lo que es el cacao es esta semillita, estos granos pues el cacao se lleva de aquí para unas canoas de madera porque tiene que ser de madera donde se eche el cacao para tenerlo 8 o 9 días la fermentación se llama eso, primeros dos o tres días que le salga el líquido que llamamos vinagre los botan eso, entonces se calientan ya cuando bota toda esa agua, se calienta y entonces hay que estarlo volteando volteando para que el calor no sea solo abajo, sino que lo que está arriba pase para abajo y lo que está abajo pase para arriba y va a cambiar la 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 la... Ay, ay, ay Ay, ay, ay La, 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 la Y el señor Reinaldo nos invitó a una deliciosa taza de chocolate en las Chiras. Bueno, aquí estamos felices tomando chocolate de Cacao de aquí, de la Gigante, con las Chiras, algo muy conocido en el Huila. Bueno, esto fue hermoso, la verdad, es un lugar encantador, vengan a Gigante, hermoso, ¿cierto Margarita? Si, si tienen la oportunidad de visitar una finca cacautera, háganlo, aprendan, conozcan porque es muy importante para este pueblo en Gigante. Y también, bueno, si les gustó el video, regálanos un like y también si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y también síguenos por nuestra red social Instagram, estamos como Viajemos Más Call, todo pegado. Hasta la próxima. Chao. Chao.